qué tal trioletas bienvenidos bienvenidas si estás pensando en empezar en Zwift y no sabes por dónde arrancar este es tu vídeo quédate porque los próximos minutos vamos a enseñarte cómo entrar en la aplicación cómo sincronizar tus dispositivos y cómo aprovechar la plataforma virtual con tus amigos y compañeros de entreno todo eso los próximos minutos conmigo aquí en trioletasenred.com nuestro canal de triatlón vámonos bien ya estamos aquí ya hemos sacado la sesión del rodillo y como dijo jack el destripador vamos por partes bueno pues como os comentaba vamos a intentar hablar en este vídeo de cómo empezar en Zwift y voy a dividirlo en tres partes una primera que es el registro la configuración de vuestro dispositivo de nuestro rodillo con la aplicación una segunda parte y más de qué tipo de ruta qué tipo de segmento que vamos a encontrar una vez dentro de Zwift y la última una parte más social cómo encontrar tus contactos cómo crear eventos cómo entrenar en grupo que es una cosa que no tiene nada que ver con Strava nada que ver con Garmin Connect ni con algunas aplicaciones que yo había descubierto antes también antes de avanzar yo no soy ningún experto en Zwift igual que vosotros me encontré la situación de tener que entrenar en casa y buscar alternativas lo menos aburrida es posible y después de utilizar Bicool durante algún tiempo le he dado la oportunidad a Zwift y las últimas semanas pues estoy en Zwift y yo creo que es algo interesante que os voy a contar ahora pero ya te digo vamos a dividir el vídeo en partes quizá la parte que algunos podéis tener alguna dificultad con según qué rodillas es la parte de conectividad pero por tanto vamos a ir paso a paso vamos a descubrir poco a poco cómo empezar en Zwift o si ya estás en Zwift ya tiene algún problema cómo desarrollar ciertas partes pues bien lo primero que vamos a hacer obviamente es entrar en Zwift.com aquí tenemos al bueno de Frodo es imagen de la marca y bien pues lo más evidente si no tenéis una cuenta pues vais a tener que ir a crearla hacemos clic y ahí pues algo bastante obvio que intentaremos pasar muy rápidamente os van a pedir vuestros datos vais a tener que confirmar que sois mayores de 16 años que no sois un robot es que si estáis viendo este vídeo es que no lo sois y bien una vez ya tengáis todo esto rellenado y confirmado vuestro correo pues el siguiente paso pues ya va a ser loggearte que es lo que voy a hacer yo a continuación y entrar directamente en vuestra interfaz de usuario en mi caso login ahí me tenéis si a alguien le interesa conectar conmigo gomar trialetas en red tampoco es que esté muy 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 encima pero sí que podemos hacer algún rodaje juntos aquí tenéis pues una activity feed donde vais a ver las actividades de vuestros contactos las vuestras mismos los rodajes que habéis hecho es una situación muy similar a Strava pero digamos que esto es más anecdótico yo no lo utilizo demasiado es simplemente pues el típico chafardeo de Strava aquí no hay cudos puedes dejar comentarios puedes dar likes pero básicamente esto es la interfaz digamos más social que la voy a pasar muy rápido porque no creo que sea muy interesante ni un valor añadido que nos da a Zwift a otras plataformas una vez ya te has dado de alta está registrado lo que vas a necesitar es la aplicación propiamente dicha para poder desarrollar tus entrenos en este caso como veis aquí vamos a aceptar las cookies como veis tenemos la aplicación para los dispositivos bajo el sistema operativo IOS para tu ordenador Mac para tu ordenador Windows o tu teléfono Android incluso si tienes la Apple TV vas a poder jugar con el Zwift a través de tu televisor con la Apple TV todas estas aplicaciones funcionan perfectamente y lo que tenéis que escoger es cuál es vuestra cuál es vuestro sistema lo que vais a utilizar si viene el iPad viene una tablet o vuestro ordenador descargar la aplicación y arrancarla eso tampoco tiene demasiado secreto ahora viene ya el proceso que quizás algunos vais a tener que parar en función de vuestro rodillo en función de vuestros gadgets cómo podéis conectar a la plataforma virtual Zwift para eso vamos a abrirla nos dará un mensaje de bienvenida con alguna opción en este caso ya si os habéis logueado ya saldrá aquí vuestro nick y vuestra foto de perfil que eso ya es otra cosa que ya os miráis vosotros ya una vez podéis trastear en el profile y ponéis la foto de postureo o la que os... pero tampoco creo que debamos dedicar demasiado tiempo a esto entonces vamos a empezar que es lo que realmente muchos querréis hacer y cuando le das al arranque yo voy a utilizar ahora el ordenador pero lo mismo que os sale aquí os va a salir la tablet, el iPhone, el Android lo que utilicéis directamente esto es lo que os va a aparecer en Zwift vais a escuchar el ruido, se está logueando esta musiquita que puede resultar algo cansina finalmente yo la detesto horriblemente y por tanto la os voy a eliminar para no haceros sufrir esta situación bien, aquí vamos a hacer la parada, estamos ya en la segunda parte estamos hablando de cómo conectar nuestro dispositivo, nuestro rodillo a la plataforma Zwift y voy a ir por partes, evidentemente tampoco hay que ser un genio para saber que en el momento que le des al apartado de search va a buscar tu dispositivo, pero ahora quiero hacer un inciso en tu dispositivo y cómo conectarte a Zwift y vamos a ir parte por parte, vamos a empezar por abajo donde pone controlable está hablando de los rodillos inteligentes, son esos rodillos 100% penchados para este tipo de interfaces, son rodillos que tienen un sistema inteligente que se aplica al propio sistema Zwift y Zwift le va a enviar la información al rodillo y le va a dar la resistencia en función de si estamos en una subida, en una bajada o si hemos introducido un entreno, un workout propio que es un tema ya un poquito más avanzado que dejo para el final pero digamos que la opción más, que le vas a sacar más rendimiento a Zwift si tienes estos rodillos inteligentes, en este caso yo tengo actualmente el Smart Be Cool Air pero Wahoo, hay un montón de marcas, como aquí no patrocina ninguna voy a hablar del que tengo yo, que es el Be Cool, que evidentemente es controlable pero también me he encontrado en situaciones diferentes y compañeros y amigos que han tenido otros dispositivos evidentemente no es la única manera de agregarse a Zwift y disfrutar de la plataforma si bien con esta es la que va a sacar todo el rendimiento a Zwift hay otras opciones la siguiente opción, si estamos hablando de rodillo, es el rodillo convencional que tenga un sistema de, un sensor de velocidad y aquí ya vemos ya una de las primeras incisos puede ser que tengas un rodillo antiguo que no dispone de este sistema entonces puedes utilizar el sensor de velocidad de tu bicicleta o de tus pedales ya sabéis que el típico sensor de velocidad del imán con el receptor en la horquilla, perdón, la horquilla la barra lateral también os va a dar los datos de velocidad que es un dato con el cual ya te puedes conectar a Zwift ahora voy a explicar normalmente estos sensores, sobre todo los de Garmin no tienen Bluetooth por tanto vais a necesitar en este caso un dispositivo que es un USB Stick como el que os voy a enseñar ahora no sé si se ve muy bien seguramente os suena este aparato que se puede comprar si no lo tenéis, se puede comprar en Amazon lo vais a tener que poner en el ordenador entonces ya os digo si tenéis un sensor de velocidad no tenéis conexión Bluetooth con vuestro rodillo vais a estar obligados a utilizar el ordenador y este USB Stick olvidados ya entonces del iPad olvidados ya del iPhone porque si tienes conectividad ANT Plus estás obligado directamente a utilizar este USB Stick por tanto si no lo tienes antes de seguir con este vídeo te recomiendo que te hagas con uno o que sigas viéndolo y que te acuerdes de este apartado del vídeo con este USB Stick en tu ordenador vas a poder hacer diferentes cosas una es como os decía emparejar un rodillo que no tenga Bluetooth pero que sí que tenga sensor de cadencia los sensor de velocidad en la bicicleta bien el Garmin bien porque el mismo rodillo lo tiene vas a evitar esto los rodillos Be Cool si lo necesitas si quieres aprovecharlo al máximo también necesitas esto ya que no tienen conectividad Bluetooth bien pues seguimos hay otra manera de conectar a la interfaz de Swift como es tu potenciómetro si tienes bien un Asioma un Garmin Vector creo que el Stage todos los potenciómetros que se detectan a través de Bluetooth pueden ir directamente al ordenador o a la tablet o a la aplicación de Swift simplemente registrándolo si no tienen Bluetooth y van por Amplus volvemos al Stick parece perdonad que insista con esto pero esto es lo que más me costó de entender a mí con mi rodillo y espero que os sirva a vosotros si tu potenciómetro es Bluetooth olvídate no lo necesitas si tu rodillo tiene Bluetooth olvídate no lo necesitas pero si tu rodillo no tiene Bluetooth ni tu potenciómetro tampoco vas a tener que pasar por aquí sí o sí por tanto otra manera de integrarse a la plataforma Swift con garantías es evidentemente con tu potenciómetro a través de Bluetooth la plataforma va a detectar el potenciómetro y si bien no va a poder regular la bici a través de tu potenciómetro sí que te va a dar los datos y tú vas a saber en qué momento por el porcentaje que te sale cuando vas a tener que meter más vatios o menos pero no va a estar regulando esa potencia y por último pues tenemos aquí el monitor de frecuencia cardíaca porque también lo puedes emparejar y te va a dar los datos de te va a dar los datos de frecuencia cardíaca y por último también puedes integrar la cadencia este dato es más anecdótico yo creo que en el tema de la cadencia lo podéis sincronizar y podéis emparejar pero le vais a dar un uso muy muy escaso al Swift con esto por tanto si yo tuviera que escoger el orden en el que más de más a menos rendimiento lo vas a sacar al Swift evidentemente el rodillo inteligente en primer lugar después tu potenciómetro después automáticamente un sensor de velocidad sin ninguna de estas tres cosas la aplicación Swift no te gastes un duro porque no vale la pena ¿de acuerdo? pues bien vamos a seguir en esta línea y voy a hacer un parón para el tema de la cuota hay un periodo de prueba gratuito pero que está muy limitado en el tiempo o también en los kilómetros es decir podéis hacer si no me equivoco 25 kilómetros eso prácticamente pues en menos de una hora si vas un poquito rápido te lo zampas y prácticamente te va a dar tiempo un testeo justo para saber si tu rodillo conecta si tu rodillo inteligente conecta si tu potenciómetro conecta hacer dos o tres pruebas y ya está pero realmente al final lo que necesitas es pagar una cuota que ahora mismo son 14,99 euros mensuales no hay ningún descuento que yo haya visto no hay códigos no hay cupones creo que hay ciertos rodillos que si los compras te vienen con un año de suscripción pero tampoco es mi caso yo he pasado por caja y de momento sigo pagando mensualmente o sea que no hay más bien pues entonces ya hemos registrado ya hemos emparejado nuestro rodillo de la manera que 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 os he explicado espero que sea útil si tenéis alguna duda hasta este apartado pues lo dejáis en los comentarios y suelo responder bastante rápido por tanto una vez ya tenemos el rodillo conectado ya estamos preparados lo siguiente es ya entrar en Zwift vamos a ello pues bien para muestra un botón vamos a empezar ya vamos a hacerlo la práctica con el rodillo como veis ya automáticamente ya ha conectado con mi sensor de frecuencia cardíaca a través del bluetooth ha autoconectado directamente porque ya lo tenía hecho con el rodillo controlable el Bicool y este potenciómetro pues bien por defecto nos lleva a las rutas que Zwift tiene a través de un Londres un Londres virtual pero lo más famoso también de de Zwift lo que estamos viendo es Watopía que es un entorno virtual inventado por la gente de Zwift y aquí tenemos las rutas que vamos a encontrar en Watopía voy a poner un ejemplo hay rutas en Londres hay rutas en Watopía aquí que estamos viendo pues si tenemos entre nuestros contactos algún compañero que está rodando en estos moneros por ejemplo no sé si os suena un tal Andrew Starkovic o Craig Allen bueno son contactos que sigo yo ellos yo creo que no me siguen a mí pero si ahora por ejemplo quisiéramos rodar con Andrew Starkovic pues podríamos hacerlo pero ahora mismo vamos a ir al estamos en el nivel más starter vamos a elegir la ruta que nos interesa para el entreno y aquí vamos a seleccionar qué ruta exactamente nos interesa en función de nuestro entreno tenemos como veis aquí el desnivel acumulado los kilómetros del circuito y aquí el mapa virtual que vamos a utilizar para rodar tenemos pues desde rutas de 10 kilómetros hasta rutas he visto creo hasta de 70 22 loops largos bueno todas estas rutas aquí tenemos por ejemplo todos estos que están con un candado son circuitos que tienes que desbloquear a medida que vas avanzando en este caso yo creo que para hacer esta demostración nos vamos a ir una ruta una ruta por el bien de mi salud que es la flat road 10 kilómetros 60 no lo vamos a hacer todos pero como veis muy poco desnivel vamos a ir a ok siguiente paso es ride pues bien aquí me tenéis a mí con mi mayor de Zwift aquí tendríais la clasificación de toda la gente que hay ahora en este circuito aquí tenéis toda la gente que tenéis cerca en el momento aquí tenéis el mapa virtual este triangulito rojo somos nosotros los círculos azules el resto de Zwifters que están ahora amistos en este circuito y por tanto vamos a empezar a pedalear a la izquierda vais a ver los vatios que estáis moviendo en este caso muy poquitos como suben las pulsaciones y aquí tienes tu avatar que empieza a pedalear por el circuito y por tanto ya hemos desbloqueado esta primera parte del vídeo nos hemos registrado hemos configurado nuestro equipo las diferentes opciones que tenemos y por fin como os había prometido estamos ya pedaleando en la plata pues bien lo prometido es deuda ya hemos cumplido hemos empezado el proceso hemos rodado y ahora vamos a la tercera parte estáis ya si habéis llegado esta parte del vídeo estamos a punto de desbloquear la parte social de Zwift y para eso vamos a agarrar nuestro celular para trabajar sobre ello ya que vamos a necesitar la aplicación ahora no será la aplicación Zwift sino la aplicación paralela la aplicación hermana de de Zwift que es Zwift Companion es un logo de color azul os lo dejo aquí este es el logo que tenéis que descargar y pasamos la pantalla del iPhone en este caso pero funciona igualmente en Android para Zwift y ahí vamos a darle a la primera franja naranja la que pone Zwifting Now ahí vamos a ver todo el listado de gente que conocemos o gente que está ahora mismo en los diferentes circuitos virtuales en este caso hay 4.643 ciclistas de la gente que yo sigo no hay ninguno por suerte cuando son las 11.30 de la noche este vídeo que estoy grabando está bien que todo el mundo esté descansando o durmiendo bien vamos al icono de la parte superior derecha donde vemos esa lupa y ahí encontraremos el buscador de contactos ahí vamos a buscar nuestros amigos tenemos que saber cómo se llaman en Zwift para poder agregarlos por ejemplo voy a utilizar a Sergi Marzo de Conejillo de Indias Sergi Marzo redactor de la web y ahí le vamos a vamos a poder ver su perfil y vamos a poder agregarle a nuestro sistema de manera que ya lo tendríamos como contacto bien y por último lo que me he comprometido es cómo hacemos un encuentro en Zwift los meetups que se llaman en Zwift para poder invitar a nuestros compañeros a rodar juntos buscamos una hora en la agenda nos subimos al rodillo a la misma hora y en un mismo circuito vamos a hacer un entreno pues bien es muy sencillo vamos a ir a la parte inferior donde pone events aquí como veis mañana tengo un evento a las 7 de la tarde pero en este caso vamos a aprovechar que nos han invitado a un evento para ver cómo funciona lo organiza mi amigo Uriol Gili y aquí pues nos explica mirad vamos a utilizarlo este evento consta de 40 kilómetros hay 16 invitados de los cuales 3 han confirmado la hora a las 7 y aquí pone la ruta o el entreno que propone Uriol en este caso hasta 20 kilómetros haremos 2,5 vatios kilo bueno Uriol es un entrenador que controla muchísimo y no sé hasta qué punto es un entreno al que voy a asistir me lo estoy pensando viendo el nivel de la gente que asiste también pero bien anécdotas aparte vamos a crear arriba la franja derecha create meetup perdonad mi inglés con acento catalán y ahí vamos a hacerlo hay 22 tipos de actividades que permite Swift lo que sería las carreras a pie en una cinta virtual o el ciclismo nosotros como no puede ser de otra manera nos vamos al ciclismo le ponemos una fecha vamos a proponerlo para el miércoles a las 5 y cuarto de la tarde aquí dice donde quieres ir aquí tenemos podemos ir a Nueva York o podemos ir a Watopía yo es que soy muy fan de Watopía por tanto vamos a hacerlo en la ciudad virtual en este entorno imaginario y dentro de las rutas vamos a hacer algo interesante vamos a hacer el circuito volcano con ascenso vamos a hacer este circuito bien la distancia de este circuito es de 23 kilómetros pero podemos añadir la duración de una hora y vamos a hacer un entreno de una hora por este circuito virtual del volcano Climb siguiente paso a quien vamos a invitar pues si previamente hemos hablado con nuestros amigos y eres el organizador pues lo tienes claro ya sabes a quien vas a invitar le vas a dar al más aquí tienes pues el listado de contactos y por ejemplo por hacer una cosa al azar vamos a invitar a los 10 primeros 6, 7, 8, 9, 10 ahí está mi buen amigo Miki entre ellos Guillermo Rojas cuarto de España de media distancia por suerte es una simulación y no voy a tener que rodar con él porque nos puede sacar a todos de punto seguimos podemos customizar nuestro meetup en este caso no lo vamos a hacer y aquí podemos establecer un mensaje en el cual digamos pues entreno duro para tipos y tipas con ganas de sudar por ejemplo o también podríamos poner el entreno pues 20 minutos fáciles más 10 al 90% etcétera 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 dentro del evento se puede planear lo que haces y puedes decir bueno vamos a rodar juntos los primeros 20 minutos luego cada uno va a ir a su ritmo vamos a recoger un poquito lo mismo que podréis hacer en un circuito cerrado al tráfico pues es bastante fácil y desde tu rodillo entonces es interesante porque vas viendo pues a tus compañeros y vas sabiendo el nombre de cada uno no vamos a poder hacer la demo completa pero ya os podéis hacer una idea una vez y alza todo esto le damos a crear el meetup y simplemente habrá que esperar a que tus compañeros de fábricas acepten o no acepten este entorno y te prepares para rodar en compañía virtualmente hablando pues bien hasta aquí esta introducción a Swift espero realmente que os haya sido de utilidad espero haberme explicado bien si tenéis dudas cualquier sugerencia en el hilo de los comentarios intentaré dar respuesta lo antes posible sobre todo darle un like bien fuerte si has llegado hasta aquí y te ha sido útil suscríbete dale a la campanita porque todo esto nos motiva a seguir haciendo vídeos a seguir ayudándoos y sobre todo disfrutar esos entregos indoor que como os digo a mí no me gustan mucho pero dentro de lo malo Swift es una buena 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 solución a esos momentos aburridos de entreno e hilo pues nada ahí lo tenemos gracias triatletas